La Municipalidad de Pérez de León sometió su edificio principal a la evaluación del Comité Técnico para lograr la bandera azul ecológica. Aida Sánchez, encargada de la Oficina de Ambiente, dijo que este año se inscribieron para que el Palacio Municipal logre esta mención. Para ello se tendrá que cumplir con ciertos aspectos como tratamiento de aguas residuales, disminuir el gasto energético, educación ambiental, proyección comunal y otras. Nosotros ya estamos inscritos este año como bandera azul. La idea de nosotros es colaborar en el programa y demostrarle al Cantón que sí podemos meter ahorita el Palacio Municipal y después ampliar los demás departamentos que tiene la municipalidad. Y también ahorita estamos realizando acciones que realmente nadie conoce y que como municipalidad no merecemos la bandera azul. Tenemos el 24 de este mes ya la primera reunión de lo que es, bueno ya hemos estado en el proceso de capacitación para elaborar ya en sí el plan de trabajo que vamos a desarrollar en este año. Como parte de este proceso se tienen que brindar capacitaciones a los funcionarios y tener más proyección. Estamos inscribiendo la parte de capacitación para el personal, proyección comunal también, vamos a planear algunas actividades de índole, que la municipalidad se proyecte hacia la comunidad. Y luego, sobre todo, cambiar más los hábitos que hay dentro de la municipalidad en lo que es ahorro energético, ahorro de agua, separación de residuos y proyección comunal. La intención es dar a conocer las acciones en beneficio del medio ambiente que actualmente se realizan en el municipio. No una estrella, sino pudieron o más, mucho mejor, ¿verdad? Porque realmente lo estamos haciendo bien. Pero sí, a veces hacemos las cosas pero no las vamos a conocer, no nos metemos en ningún programa de bandera azul ni nada. En cambio, nos vamos a ver obligados a lo que estamos haciendo, a hacerlo mejor y también darlo a conocer realmente. Porque eso es lo que nos ha pasado, que nosotros no vamos a conocer lo que tenemos, lo que estamos desarrollando. Esto contempla también algunos cambios. Ahorro de papel, ahorro de energía, ahorro de agua, capacitación, proyección hacia afuera, desde lo que es rotulación, rotulación de servicios, de todo, ¿verdad? Con respecto a ahorro de energía, bajar los costos y luego también se está proyectando, vamos a hacerlo ahora el 24, ver hasta dónde, qué opciones podemos tomar nosotros para desarrollar, para disminuir el problema. Digamos que en lugar de usar agua potable, de acueductos, pongamos todo un sistema de tal vez de recolección de agua de lluvia, en época de lluvia, entonces ahí estamos ahorrando lo que es el desperdicio de agua. Para los próximos años se espera incluir otras áreas como el complejo cultural, el mercado y hasta la finca municipal.